¡Tiramos! ¡Tiramos! ¡Dame! Sí, bueno, da rabia, no se podía hacer nada y lo que teníamos que hacer era pelear los últimos minutos que nos quedaban y lo hicimos, creímos, no pudo ser y nos volvemos dolidas, con rabia, pero bueno, creo que orgullosas del campeonato que hemos hecho. Bueno, evidentemente te esperas otro tipo de partido, ¿no? Cuando te vas a enfrentar una gran potencia como Estados Unidos. No tuvimos la suerte a nuestro favor, quizás sobre todo el segundo penalti bastante dudoso, quizás una pequeña expulsión que podían haber hecho con el golpe que le dan a Vicky y que la dejan KO, pero bueno, al final había que afrontar el partido como se dio y peleábamos hasta el final y era lo que teníamos que hacer. Yo creo que es importante todo, ¿no? Sobre todo también todo el apoyo a nivel mediático que se ha dado en este mundial. Creo que esto es muy positivo para, como tú dices, tener referentes de las niñas y que cada vez las niñas quieran seguir jugando al fútbol y quieran pelear por su sueño, ¿no? Para nosotras es súper ilusionante ver a gente que nos transmite su admiración, su cariño, su aprecio y para nosotros hace unos cuantos años es impensable. Pues la verdad que no, ya nos sorprendió todos los medios que se han acercado a seguirnos en Francia y bueno, pues al final veros aquí a todos buscando declaraciones nuestras, apoyando todo lo que hemos conseguido pues es súper bonito, ¿no? Entonces evidentemente no te lo esperas, haces todo lo posible para que esto ocurra, lo hemos conseguido y ojalá que esto siga, no se quede solo aquí, sino siga para un futuro. Bueno, yo creo que es algo positivo, ¿no? Para el fútbol femenino, se está pidiendo a gritos, al final han decidido poner su imagen que creo que va a ser positivo y bueno, ya veremos qué sucede en la liga.